Voy a seguir cantando, voy a seguir riendo, voy a seguir sufriendo, pero voy a seguir Voy a seguir armando, voy a seguir subiendo, voy a seguir tropezando, igual voy a seguir Ven detrás de la manada, no nos conduce a nada, me gustaría ser la mía Ven detrás de la manada, no nos condujo a nada Voy a seguir cantando, voy a seguir riendo, voy a seguir sufriendo, pero voy a seguir Voy a seguir armando, voy a seguir subiendo, voy a seguir tropezando, igual voy a seguir Creo, que voy a seguir Creo, que voy a seguir Creo que voy a seguir, creo que voy a seguir, creo